Desde hace más de dos años, los vecinos de General Viejo vienen siendo un ejemplo a nivel nacional de trabajo en conjunto. Y eso se demuestra cada vez que llueve y aumenta el cauce del río. El cierre a tiempo del paso, el uso de cámaras de vigilancia, coordinación con gente río arriba para conocer el estado del tiempo para evitar una sorpresa, son parte de esas coordinaciones que siguen siendo un gran ejemplo de trabajo en conjunto. Tenemos gente que nos ayuda, tenemos gente allá en Chimirol de Rivas, un muchacho patuca, hay otra gente allá que nos atiende un radio, entonces cuando está lloviendo mucho nos damos cuenta aquí abajo y estamos preparados y vemos que el río comienza a crecer, ahí están los muchachos que cuidan, que cuidan el paso. El cierre oportuno del paso para evitar algún accidente es uno de los grandes objetivos de este grupo. Nosotros siempre estamos en ese cuidado todo el tiempo, apenas llueve, alerta a todo el mundo, cambiamos el semáforo en amarillo para que la gente ya diga En cuanto a la nueva obra, los miembros de la Fundación Puentes Solidarios siguen atentos las fases de construcción. El asunto es que ya está la nariz del lanzamiento en proceso, ya tienen los planos listos ahí, la mayor parte del puente ya está aquí, ya están llegando todos los días, llegan tres containers, hoy llegan otros tres y ahí viene, ya casi está llegando casi todo. Las cuarentenas en muchos países son un poco más complicadas y los técnicos que manda la Gerard Viró, que son los que construyeron el puente, tienen que mandar ingenieros técnicos a armar. Primero arman la nariz del lanzamiento y luego sobre la nariz del lanzamiento se va armando el otro puente y se va lanzando. Y esos técnicos están en una cuarentena, yo no sé. El trabajo avanza para tener un nuevo puente tras el colapso del anterior en octubre de 2017 durante la tormenta tropical Nate. Yo me imagino que hay mucho adelantado porque las bases de la nariz del lanzamiento ya las tienen listas, nada más están esperando para meter la estructura y chorrear y de ahí arrancar con las partes que son unos rodillos que van ahí para lanzar primero la nariz y sobre eso va el puente. Eso es lo que yo he conversado con los ingenieros ahí. Trabajo en equipo, el gran ejemplo que brinda General Viejo en Pérez Celedón.